Y también en materia económica, Chile se prepara para enfrentar un empeoramiento del escenario a nivel mundial. Este martes fueron anunciadas las primeras medidas para paliar los efectos. La primera, una inyección de 1.700 millones de dólares al Fondo de Estabilización Económica y Social. Y la segunda, la emisión de una deuda pública por 6.000 millones de dólares durante el año. Para conversar más sobre el panorama económico de este 2012, nos acompaña en CNN Chile el economista y excelente de la Asociación de Bancos, Alejandro Alarcón. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Muchas gracias, Paulina. Feliz año. Igualmente. Tenemos varios temas. La verdad que partir un poco por esta noticia que se ha dado en nuestro país, un plan de contingencia del cual les había hablado hace rato. Que nuestro país tenía un plan descrito, analizado y se iba a dar a conocer, obviamente, cuando fuera necesario. Bueno, yo creo que es absolutamente consistente con lo que está pasando en el exterior y especialmente en Europa, donde hemos recibido ya el impacto. La semana pasada conversábamos sobre las medidas de liquidez que se tomaron. Es una medida muy importante que lograron bajar las tasas de interés que estaban impregnando el mercado, sobre todo a las tasas de costo de fondo, que al final terminan por empujar el costo de crédito hacia arriba. Pero ahora hay un anuncio más importante y tiene que ver con la mantención y tener los recursos para hacerlo del desarrollo y de la evolución que tenga la demanda agregada de la economía, especialmente el consumo y el empleo de los sectores de más bajo ingreso y además la inversión de las pymes, ¿no es cierto? Y hoy hubo, por ejemplo, Alejandro, dos datos dispares, distintos datos de desempleo en la zona euro. Por ejemplo, Alemania tuvo uno de los niveles más bajos, ¿no es cierto? Desde la Segunda Guerra Mundial, un 6,8% y obviamente que España no logra bajar de ese 20% que tiene desempleo. Bueno, hay un desafío muy importante que va a venir en estos tres meses, en el primer trimestre en Europa, porque hay un vencimiento de unos 500 billones de dólares. Solo Italia tiene un quinto de esos 100 billones de dólares y por lo tanto, en estos momentos, las tasas de interés sobre el bono alemán, el riesgo, ¿no es cierto?, el premio por riesgo de los bonos de los gobiernos europeos va a costar mucho pagarlo y por lo tanto, estos vencimientos van a ser muy importantes para ver cuál es el futuro en un contexto donde Europa y los principales gobiernos, entre ellos España, Francia también un poco, Inglaterra, aunque no está en la zona euro en estos momentos, están ajustando el gasto de la economía fuertemente para poder tener la posibilidad de salvar el euro, que es la gran consigla. Que cumplió 10 años ahora desde enero. Que cumplió 10 años justamente, el primero de enero de este año, el 2012. Es bien complejo el panorama en Europa y en Estados Unidos, aunque está mejor, hay datos mejores. Por ejemplo, puntualmente hoy en el índice manufacturero, también la economía no logra bajar ese desempleo que tiene del 9%. Igual es complicada la situación que vive Estados Unidos en un año electoral, Alejandro. Los datos de Estados Unidos han sido mejores en las últimas semanas. Están en estos momentos la mayor parte de los analistas apostando un 2,5% crecimiento, que es espectacular si uno lo compara con Europa, que va a estar en recesión, eso no cabe duda. Y también hay que tener en cuenta que va a venir un duro proceso de negociación respecto de cómo se va a ajustar el déficit fiscal en Estados Unidos. Obama ha estado chuteando, como decimos en Chile, la discusión del famoso techo de la deuda. Pero en definitiva va a estar ligado al proceso electoral y va a haber un duro enfrentamiento entre republicano y demócrata. Y por lo tanto va a haber incertidumbre. Bueno, y en esa línea, ¿cómo nos afecta a nosotros? Nosotros somos un país, ¿no es cierto?, que tenemos que venir al mundo para crecer. No podemos ser como China, ¿no es cierto?, que ante las crisis económicas empieza a recurrir a su demanda interna. Nosotros no podemos. Somos un país muy pequeño y necesitamos del comercio exterior. Bueno, nosotros tenemos la posibilidad de usar nuestras reservas, el fondo de estabilización que está colocando el gobierno, así lo está probando. Pero también el Banco Central tiene mucho espacio para reducir las tasas de interés. La tasa de política monetaria en este momento está en 5.25. Yo creo que vamos a observar bajas de tasa de interés y por lo tanto van a haber estímulos a la demanda en las próximas semanas y en los próximos meses. En ese sentido tenemos la posibilidad de hacerlo porque la economía está sana, está bien manejada y por lo tanto la posibilidad de tomar medidas que expandan la demanda interna ante una caída de la demanda externa están a la vuelta de la esquina. Una sola pregunta que tiene que ver con las proyecciones para el 2012 en nuestro país en cuanto a crecimiento económico. Bueno, yo creo que el 4% en estos momentos de crecimiento para este año es un techo. En ese sentido no estoy de acuerdo con el último IPOM que lo colocó casi un punto más arriba, en un 4.75. Además, yo creo que va a estar bajo un 4% y que este trimestre va a tener un desarrollo muy parecido al que va a tener el año, es decir, menos de 4%. Y el último del año que acaba de terminar también va a andar por ahí. Y va a haber una inercia y ciertamente esto va a depender cómo evoluciona Europa y este difícil primer trimestre donde vienen estos fuertes vencimientos. Una compleja situación en la que nos va a tocar vivir, ¿no es cierto?, en los próximos meses. Como dices tú, Chile está bastante más blindado que otros países por esa situación externa. Acá al tiempo, Alejandro, quiero agradecer que hayas estado con nosotros aquí en CNN Chile. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros hacemos una pausa y ya volvemos con más Sala de Noticias. Gracias.